¡Celebrity! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay, John Galeano! ¡Ay! ¡Ieaaah! Hola, soy John Galeano. Modito de Dior. ¡Dior! Que cuando me llamó Dior dije... ¡Ieaaah! ¡Ay! O sea, súper contento. ¡Cristian Dior! Bueno, que me llamo José Antonio Carlos. ¿Te llamas José Antonio Carlos? Me llamo José Antonio Carlos, sí, sí, sí. Vamos, casi seguro, bueno. Si quieres te lo miro. Es fuerte, súper fuerte. Es que soy de Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar. Sin ir a Gibraltar. Y mi padre era inglés. Desde bien guacho, siempre tiene una tendencia a las pantajerías. Y a la mamarrachez. Desde bien chiquitico. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque tengo eso que me hace especial. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o sea que tienes eso. Claro, tengo eso. Tengo el... Es como un... Solo hay que verme. Qué imagen proyecto. Madre mía. Atiende. Atiende. Qué disfraz. Bueno. Y mirad dónde me nace el pelo. Que tengo... Tengo un poquito a frente. ¡Jajaja! Broma. O sea, cartón, cartón, cartón. Diadema de pelito. Luego trabajo bigotito, bigotito. En dos secciones. Mosquita. Patillitas. Las cejas. Que las cejas son las que potencian la mirada. Tienes que ser tú mismo. Lo que pasa es que hay gente que siendo ella misma son mierdas secas y hay otra gente que somos geniales. Es así. ¡Galianos! La moda es un mundo, pues claro, un mundo que está lleno de sodomitas de invertidos donde yo me siento totalmente integrado. ¿Tú eres más de porras o de churritos? Pero eso es a qué viene, lo de las porras y los churritos. ¿Y dónde yo puedo crear? ¡Libertad creativa! ¿Qué? Mi colección de Dior. ¡Dior! Que me dijeron, tienes que tenerlo para el miércoles. Yo era el lunes por la noche, no tenía nada. Y bueno, ya tengo el martes entero. El martes me surgió una cosa que me llamó un amigo, 20, no sé qué. Bueno, total, me tuve que ir. Llegué el martes por la tarde y digo, tengo que preparar la colección. Total, que me planteé el miércoles con uno que iba en calzoncillos con unas catiuscas, el otro con un trapo en la cabeza y un visillo en lo que era la pechera. Otro la cara pintarrajeada que el pobre, salgo así, digo, sal así, voy en culos, ven culos, con unas botas militares que cogí por ahí. Total, que monté una cosa así como muy ecléctica, que eso era una cosa que daba cosica. Pero yo miraba a la gente que estaba sentada, Lenny Kravitz, que eres un tapón, es mucha parro, y no ha hecho un disco bueno desde ese disco, que se dedicó a copiar cosas de los 60, que no digo yo que esté mal copiado. Eso lo sabe hasta Almenábar, porque yo también copio. ¿Tú copias? Yo copio mogollón. ¿Copia de verdad? Que te digo que copio, sí, él copia a un tío. ¿A quién has copiado? Pues uno que se ha mosqueado, ahora te lo cuento. Total, y yo miraba a la gente sentada, a Lenny Kravitz y a Janet Jackson, que se sacó la mamella en la Super Bowl, que no era una mamella turgente que iluminara el estadio, al revés, era como una teta de cabra, que la gente se escandalizó, por lo que fuera. Y estaban con la cara que les cabía una sandía por el culo de ver el desfile. Y yo decía, pero ¿no veis que eso es una espantajería? Y yo se encantaba, ¡ah, ese absoluente! Y aún salí con mis santos huevos a saludar. ¡Galiano! Dije, ¿no serás capaz de salir? Digo, ¿que no soy capaz de salir? Lo vas a ver. Y salí ahí, mordiéndome los carrillos. ¡No, Naira! La veis ahí retando. Me he hecho un galeano, la gente galeano, galeano. La gente, vamos. ¿Hay preciera para las prendas? Todavía no, pero vamos, esto es un cálculo rápido que te lo hago en un papel. Es que la moda de esos pamear y no echar gotas. Si nos pasamos mogollón. Yo un montón, de luego. ¿Qué me cuentas? Nos gusta vosotros meter aquí, ¡ah, no, 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 no! ¡La cera, la cera! Y luego se queda así en el dedo y el dedete. Una cosa, el pantalón pitillo se lleva, pero te hace el culo carpetazo así. El cebralín quita la mancha, efectivamente, pero deja rodar al blanco. Y es así. Muchachada, no hay. ¡No hay!